TIGRE VISIÓN Es un proceso de más de un año que lo venimos haciendo. En función del equipo rival, la presión del equipo rival vamos cambiando, son lecturas que hacemos dentro del partido y bueno, cuando no podemos con el pase por dentro para los volantes o los laterales, tenemos la suerte de tener a Gonza que nos simplifica todo con la pegada y nos hace tener esa posibilidad de salir jugando con él. Ah, Brian Pécora, porque depende el rival, juega o no, tanto Marinelli, de una precisión me asombra o me sorprende como muchas veces los marcadores centrales se la dejan al arquero. Esto hace años era imposible de creer. Bueno, hasta incluso en esa Prediger se la da. La primera abre a Proti, la segunda abre larga a Colidio. En la medida que va pasando el partido se anima a distinto tipo de pases. Este a Colidio, una precisión, no falló un pase o si lo falló quedó en el olvido. Miren esta pelota, a veces para oxigenar, a veces para ir más allá, los centrales habitualmente se la dan, el ojea el panorama, dice ¿a quién? Al pecho, al pecho de Blondel. A ver, sí, salió perfecto. Y segundos después vamos con otra de volea, al pecho de Blondel. Otra vez, si tiene que jugar con los guines juega, si tiene que jugar con los laterales juega, le rebana la pelota, le da ese efecto. En Marinelli empieza a entenderse el fútbol del Tigre de Martínez. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar